Y prácticamente el tema es el siguiente, Carlos Cuesta ha hecho una descripción muy bien hecha y muy precisa, como es habitual en él, sobre el tema de Torras, de que se lo permiten, pero claro, yo cuando estaba relatando las cosas que hace Torra porque se lo permite, no podía dejar de pensar en Feijóo. Feijóo ha suprimido el español en la enseñanza, algo totalmente ilegal, tan ilegal como en Cataluña, ¿por qué? Porque se lo permiten, pero bueno, él como es de derechas y además se permite decir que el modelo suyo es el exportable al resto de España y que lo que tiene que hacer Casadín es centrarse porque no está centrado y tiene que echar a Cayetana porque es muy provox, etcétera, etcétera. Entonces, es que estos no hay por dónde cogerlos. Galicia es lo que es porque él tiene la herencia de Fraga y a él le parece que los extremos son, de un lado Podemos y de otro lado Vox, cuando tiene al Venegá, que quiere la ruptura de España y que no respeta la Constitución ni la ley. Entonces, hombre, una cosa es que hayas ganado las elecciones, justamente, que hay una cosa que no sé y no podría responderte, pero sí me gustaría saber, los medios de comunicación gallegos, exactamente gallegos, cuánto dinero reciben de la Junta, ¿eh? Porque si... Yo le voy a decir una cosa, en términos de televisión, que nosotros estamos emitiendo, prácticamente toda Galicia, ya le digo yo que cero euros. ¿Perdón? Que cero euros la televisión hermana que tenemos en Galicia. Cero euros. Bien, pero porque estoy seguro que en esa televisión hermana no se está propagando el galleguismo. No, claro que no. Quisiera saber lo que pasa con el dinero de la Junta en aquellos medios que sí propagan el galleguismo, porque si no, ¿de qué narices va a sacar 42 escaños? Va a sacar la mayoría absoluta. Si no, es por una propaganda que está financiada desde la Junta. O sea, que no es por ahí por donde tenemos que ir. Donde tenemos que ir, donde tenemos que ir, señor Feijó, es por cambiar las reglas de juego. Y cambiar las reglas de juego significa que este país tenga una democracia y no una oligarquía de partidos sin separación de poderes. Es decir, hay que cambiar la Constitución y hay que cambiar para darle la democracia que nos fue robada en la transición, porque en vez de democracia nos dieron, lo que acabo de mencionar, una oligarquía de partidos sin separación de poderes. Y el gran gallego, cien veces más importante que tú, porque él se le ha recordado dentro de 500 años y de ti no creo que se acuerde nadie, que es mi amigo Camilo José Cela, cuando vi aquello, él que era un gallego pero también español, cosa que tú solo eres gallego, porque lo de español no lo tengo nada claro, lo que dijo cuando leyó la Constitución es que los que lo habían redactado, si tuvieran vergüenza y honor se hubieran pegado un tiro, porque verdaderamente que en una Constitución se apruebe que partidos que quieren la destrucción de España, como el BNG, que a ti te parece un partido con el que se puede hablar y se puede dialogar, hombre, por Dios, verdaderamente el tema de Feijóo es para echarle de comer aparte, pero está explicado en el caciquismo típico que ha tenido Galicia durante siglos.